Ya, bien. Entonces, ¿no? Como les comentaba, este es uno de los pocos cables de cobre 6, categoría 6A, como dice el Perú. La característica, totalmente esversiva. ¿Por qué? Delgadito. ¿No? El hecho de que no tenga ese callo en el medio, el hecho de que no tenga ese callo en el medio, hace que estos cables sean, este, sean así, ¿no? Flexible. Entonces, uno de los 6A, vas a ver otro a las pistas con esto, porque tiene ese callo al medio. Entonces, para evitar ese callo al medio, lo que han hecho es, más bien aquí, ¿ven? Cada parcito tiene su propio, no tiene callo al medio, pero cada par tiene su propio recubrimiento. Es que justamente esto, pues, es un diseño de fábrica, este es un diseño especial, ¿no? Esto es un diseño especial, en lo que les comentaba, cada uno se equivocó haciendo sus certerías, ¿no? Para su edificio, se equivocaron haciendo las certerías, las certerías salieron muy chiquitas, ¿no? Entonces, han tenido aquí, ya a 10 kilómetros. ¿No? El alto medio de todo eso, ¿no? Entonces, 10 kilómetros. Ya, ahora, ¿no? Entonces, las maravillas de la fibra óptica, sí, las hemos visto el día de ayer, ahora vamos a repasar. Pero, sin embargo, hay una característica que no tiene, ¿no? Entonces, esto principalmente son 100 metros. En lo que es 10 kilómetros, este, ¿no? Entonces, este, 35, 55 metros, que es lo suficiente para hacerle una LAN, ¿no? Esto es 36 kilómetros, pero lo que tienen es estas opciones. El cable, lo que tienen, ahí es, justo este cable, tipo de cableados, explosor, ajuste spaz, no anything. Este es un globo, 9j45. Rj45 puede ser un intimiut T, respecto electrom Confederate. Ya ese ya es, ahí pese, es un drop to theICO, es el ultimito. Lo último que vamos a lo que quiero ver es que por ejemplo aquí En este, en este, en este, en este. Lo que tienen los cables UTP es esto. Lo que tienen esos podencitos es que tienen la capacidad de POE ¿Qué significa POE? Power over Ethernet ¿Ya? Entonces tú puedes manejar voltaje ¿Ya? Tú puedes manejar voltaje. ¿Para qué necesito ese ingeniero? Lo de ejemplo ¿No? Un teléfono IP ¿Ya? Un teléfono IP No solamente por aquí por datos ¿No? Sino para que funcione este señorcito ¿No? Para que funcione este, un teléfono IP para que funcione un teléfono IP necesita una necesita alimentación ¿Ya? Necesita alimentación Entonces sobre el mismo, sobre este cobre o de los cobre puedes dar datos y también puedes mandar alimentación ¿No? Estas mental. Entonces si tú quieres ahí ¿No? Entonces pero si tú quieres este implementar una una reta de ¿No? Estás cerca de utilizar este cobre entonces tú switches tus switches los switches tienen que tienen que administrar ¿Qué cosa? Tienen que tener características ¿Ya? Tienen que tener características ¿Ya? Entonces la fibra óptica solamente transmite luz ¿Ya? ¿Ya? La fibra óptica lamentablemente bueno en este caso la hemos visto ¿No? Como 3 metros de cable de cobre como reemplazado por un pelito ¿No? Por un pelito de fibra óptica ¿No? esta 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 ¿No? Ahí está el pelito de fibra ¿Ya? Ahí te lo voy a mostrar ¿No? Entonces ahí por ejemplo no tiene que tener un arrollado ¿No? Esto siquiera ¿No? Bueno este es especial ¿No? Este es un arrollado ¿No? 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 No todas las empresas tienen eso también tienes que revisar cuando vas a hacer el expediente en una el expediente en una red de datos ¿No? Porque a veces la empresa también te va te va si querer colocar en el expediente lo que es más barato para ellos o lo único que tienen ¿No? Como les digo si tienen fábrica esto ha sido rediseñado en fábrica especialmente para algunos proveedores pues que le dieron la pal para algunos clientes que le dieron la pata ¿Ya? En hacer más sus diseños en la misma herramienta que no es peruano ahora vamos a tratar de los cables ¿No? Entonces características ¿No? Anoten lo que tienen que anotar aquí entonces ¿Sabes qué? Los cables UTP tienen también pueden sacar cable ¿No? Es decir con energía eléctrica Entonces la fibra óptica no transmite eléctrica ¿No? Entonces si tú tienes un teléfono IP una cámara IP ¿No? Una cámara IP entonces necesitas o necesitas una alimentación la fibra óptica no te lo va a dar entonces ¿Qué tienes que hacer? Entonces al lado del dispositivo ¿No? el teléfono IP una cámara IP vas a tener que colocar también un trasformadocito con un enchufre pues una toma eléctrica ¿No? Para este ahí este colocar el colocar el colocar el dispositivo el teléfono IP la cámara IP ¿Listo? Bien entonces con eso creo es un recibo repaso les hemos dado más más de la tecnología de internet ¿Ya? Y ahora si empezamos con fibra óptica ¿Ya? Entonces entonces para lo que es comunicación es al mismo ancho de banda o ancho de ¿No? longitud de onda y ancho de onda ¿No? ¿Ya? Entonces ese es un espectro electromagnético ¿No? Entonces la luz que se utiliza en las redes de fibra óptica es un tipo de energía electromagnética una carga eléctrica se mueve hacia adelante y hacia atrás ¿No? Entonces es un tipo de energía denominada energía electromagnética esa energía en forma de ondas puede viajar a través del vacío el aire y algunos materiales como el vidrio ¿No? pues a través de ondas esta energía ¿No? Esta energía electromagnética que es la luz puede viajar ¿No? Pues esas ondas van a tener una amplitud y una amplitud ¿No? La radio de las microondas de las microondas la luz recibe los rayos x los rayos gamma este parecen ser todos muy diferentes sin embargo todos son un tipo de energía electromagnética y se ordenan todos los tipos de ondas electromagnéticas desde la mayor longitud de onda hasta la 12 se crea un continuo denominado espejo de la luz ¿No? Entonces dice todas las ondas viajan a la misma velocidad de vibración la velocidad es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo ¿No? Esa es la velocidad de la luz ¿No? Por eso les decía aproximadamente el diámetro ¿No? de la esfera de la tierra ¿No? son 12.700 kilómetros 12.700 kilómetros ¿No? la transmisión ¿No? Si hacemos en fibra óptica ¿No? Si hacemos en fibra óptica ¿En cuánto tiempo podemos hacer esto? ¿Pueden llegar a la señal? De aproximadamente cuatro centésimas sesiones ¿No? Al otro momento Nosotros mismos ¿No? Que podíamos podíamos todo el planeta y mandamos esa señal en cuatro centésimas sesiones en uno en menos el diámetro se dan de los otros ¿No? Entonces los ojos humanos están diseñados para recibir solamente la atmósfera de la atmósfera de las altitudes de onda de los 700 y 400 de anómetros ¿No? Las altitudes de onda ¿No? De la luz visible se llama eso ¿No? Lo que nosotros podemos ver son 700 y 400 de anómetros un anómetro es la mil y la nésima parte del medio ¿No? energía electromagnética como si tú no es de onda de 700 y 400 de anómetros se llama luz visible ¿Ya? Entonces nuestra luz visible tenemos ahí espectro que se llama también color UV ¿No? Rojo de la cara amarillo verde azul y de... ¿No? ¿No? Entonces, ¿no? ¿Qué necesitamos para la fibra óptica? El material, ¿no? Pues la luz, ¿no? Pero la luz, ¿no? Como dice aquí, el láser, sin embargo, puede darte más frecuencia, una longitud de onda, este, más pequeña, ¿no? Y permitida a mayor frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que permite, dice, en comparación de la luz normal. Entonces, ahí tienes un índice de refracción. Velocidad de la luz en el vacío, velocidad de la luz en el material, ¿no? Entonces, índice de refracción, dice, ¿no? Que tienes aquí un, el aire es 1, el aire es 1.5, el aire es 2.4, agua 1.3. ¿Dónde está la refracción? Aquí está la luz. Es lo que habíamos visto. Entonces, si nosotros apuntamos la luz visible de un medio a otro, ¿no? Es decir, de un, este, del aire al agua, por ejemplo, a veces se llama refracción. ¿De acuerdo? ¿De qué? Y de cómo se distorsionan las lágrimas aquí, por ejemplo, ¿no? De una sola, ¿no? O sea, esa es una refracción. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar la refracción, la refracción. Es, este, la luz está yendo a otro aire. ¿Ya? La luz está yendo a otro. Pues en el aire el índice de refracción es el 1, el 1, el 1, el 1, el 1.5, el 1, el 1, el 1, el 1.5, el 1.4, el 1, el 1.4, el 1.4, el 1.4, el 1.4. Aquí. Entonces, aquí tenemos el vidrio, ¿no? Entonces, el principal medio de Sinaurica, la fibra, es el vidrio, ¿no? Es el vidrio. Entonces, esto de aquí, entonces, no, al ser vidrio, por más que sea flexible el vidrio, ¿no? Entonces, a ver, ¿un poquito? Un poquito. Entonces, esto de aquí, por más que sea, este, claro, no es tan rodadito, pues, porque es vidrio, purísimo, vino purísimo, ¿no? De alta calidad, pero no es difícil de liquidar el gobierno, ¿ya? Lo más fino posible. Pero, ¿qué sucede? ¿No? Que al ser vidrio, no, no lo puedo, no lo puedo, este, almacenar, como sea, tiene que así tener su vida. Yo lo comienzo a bregar de aquí, este, hacerle más esto, pues, simplemente este vidrio se rompe, se va a pisar. Incluso, a ver ahí, ¿no? En serio. Claro, venía, 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 venía. Venía, 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 venía. Entonces el blanquito todavía tiene una capita de plástico que le está cubriendo, y de eso todavía hay que moquear, el otro si está peladito, ya entonces en ese pelito nada más, pues los transmitientes, el ancho de la alma, pues es terrible, pues 20, 20, 40 gigabits, ¿no? 80 gigabits, lo que equivaldría a, no, no tenemos, cada vez ese pelito, nos juntas con otro pelito, tranquilamente, la transmisión de datos, de, la transmisión de datos de, de, este, de, de América del Norte, no hace, ya entonces ahí vamos a ver esto, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener es refracción, ¿no? Pues en ese epidrio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este epidrio, lo que tenemos que hacer es, este, ¿no? Aquí está, ¿no? La refracción, ¿qué sería? ¿no? Entra la luz, en este caso lo dispara el láser, ¡ah! Entonces aquí, ¿no? Se refreció, ¡ah! Se está seguro, ¿no? Pues se escapa. Entonces lo que tenemos que hacer es que, dado un determinado ángulo, ¿no? Dado un determinado ángulo, se explica. No se vaya, no se vaya al otro medio, ¿no? En este caso, el otro medio sería, en este caso, el otro medio sería el aire, ¿no? Y si cuando un rayo de luz llega a una superficie mediante de una pieza plana de luz, se refleja parte de la energía de la luz del rayo, ¿no? Entonces, rayo 1, rayo incidente, rayo 1, rayo 1, ¿no? Mediado a, este, feta 1, feta sub 1 grados de la normal, hay que ver la normal, ¿no? Hay que ver la normal, ¿no? Hay que ver la normal, ¿no? Bien. El rayo 2 ha empezado mediante un feta 2 grados de la normal, ¿no? Rey de reflexión que omega 1 sea omega 1, ¿no? De fracción, ¿no? No es igual que sea, exacto, ¿no? Entonces, tenemos aire y tenemos hilo, entonces, ¿no? Entonces, tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces, la refracción sale, ¿no? Entonces, ángulo 1, dice, ¿no? Lo mismo. La célula normal, ¿no? Entonces, el rayo 1, y es parado después, ¿no? El rayo 1 viene aquí, la refracción. El rayo 3 es el refracción, ¿no? El rayo 3 es el refracción, omega 1, este, esa es la refracción, ¿no? Sí, sí. En inglés es la refracción, dice, ¿no? Si la refracción del vidrio es mayor a la refracción del aire, pues el omega 3 es el éxito, omega 3, ¿no? Entonces, es mayor a omega 3. Son los principios de fibra óptica. Pues, reflexión interna total. Pues, debemos tener un determinado ángulo. Y se puede revestir con otro tipo de vidrio. Si colocamos la fibra óptica, sí. Si revestimos, al lado de la otra, ¿no? Los cablecitos van a, la luz se rescatar, ¿no? La luz se rescatar. Ya, ¿no? Pues, así, ¿no? Reflexión interna total. Hacer reflexión de reflexión es, como disimular una fibra, que tiene razón de ser luz a través de la fibra, con la mínima pérdida de energía. Se he cumplido a 12.000 condiciones para un rayo de luz de una fibra sin reflexión entre bienes, y la pérdida como de la acción. Entonces, tenemos la fuente de luz, entonces tiene que reflejarse, ¿no? Entonces, a esa forma, de que, en qué, en qué, en qué ángulo tú le vas a mandar la fuente de luz para que pueda reflejarse, para que pueda reflejarse, de manera que no se vaya, como está pasando aquí, ¿no? Como está pasando aquí, ¿no? De manera que no se refleje, en qué ángulo, entonces, yo tengo que disparar el láser, ¿no? La fuente, entonces, es láser. Entonces, hay que tener, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, cuando un láser, cuando una fibra óptica está activa, ¿no? Porque lo que está viendo ahí, ¿no? El láser no va a estar apuntando, la miro óptica a tus ojos, ¿no? Te puedes causar daños, ¿no? Muy severo. Ya, y eso también hay que tener cuidado, lo que les decía. Hacer vidrio, esta cosita, cuando estás trabajando, se va, este, se va a vidriar, se va, este, se va a, va a comenzar a hacer, este, eh, astillos, ¿no? Pues, hay que tener cuidado, tener lentes, ¿no? Lentes, lentes, pues, de protección, guantes de, de esto, de, guantes de plástico, ¿no? Porque si no, esas estímicas, te van a comenzar a, te van a comenzar a administrar, ¿no? En el día de hoy, habría, un estímico para, ¿no? En el día de hoy, en el día de hoy, será que se va a comenzar a hacer Preguntan también. Por favor, Por favor. 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 Pues hay comunicaciones por color, verificaciones por color, por ejemplo, te dije, ¿no? Que sale ocho y un cuatro, ¿no? Cuatro es un color verde, entonces, ¿no? En los experimentos aquí, estás hablando de celeste, ¿no? Tienes celeste, verde, marrón y naranja. En todos esos, tienes todavía, ¿cuántos colores tienes? Aquí en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono. Aquí tienes que verlo más que lo mismo, que lo tiene. Y a eso, a eso, a eso lo veo, ¿no? Ahí me venimos a hablar de eso. ¡Aaah! El diésel, a lo que se usa. En el teléfono. No hay problema, pues tengo que poner aquí, esta piedra y tengo la cifra. ¿Ya? Ah, eso también, esto es caro, ah, esto es caro. ¿Ya? Bueno, en el curso que yo he llevado, en los 500 grados, de 150 soles, este, para el teléfono. Pero no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema, pero ya tengo que ir. Entonces, esto es caro. Este, aproximadamente, se vende por rollo de 20 kilómetros, de 50 kilómetros, de 50 kilómetros. ¿Ya? Y aparte, cuando tú vas a ir, por ejemplo, a comprar, hay cosas como, bueno, entonces, la idea de la agricultura, que sería, ¿no? Es una madurista, no lo creo, no lo creo. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, tú vas a sacar un rollo pesado, ¿no? De N kilómetros. Esto no va a ser, a la tienda, a la tienda de computadora. Lo venden de 10 metros, lo vas a ir, ¿no? ¿Ya? Ese es otro aspecto. Bueno, vas a ir a la tienda, y le digo, ya, a los 10 metros, ¿no? Entonces, tienes que limpar rollo, ¿no? Entonces, esos pedacitos que yo he intentado. En el curso, entonces, de cualquier arte que yo le hago, pues, han dado una muestra, ¿no? Entonces, ahí, incluso, tienes que pagar, este, tienes que pagar, también, la grúa. ¿Ya? La grúa. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la espada, la tarjeta, la tarjeta, el trastorno, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, ¿no? Y, así es, ¿no? Incluso, el fusionador. El fusionador. Es esta, ahí, en conjunto, de los pelos, ¿no? Este es el, esto es el, ¿no? El fusionador, si tú, si tú chocas este tonito con otro, se va pisando. que es Y, se va a pisar y ahí la cocinadora te va a decir, ya es que esto no sirve ya no sirve, ya que sale la cocinadora te va a dar la misma entonces hay que tener cuidado, ya vamos a ver los cocinadores y ya, entonces se va a tener esto y ya está ratizado, o sea, he estado al medio ambiente y a veces ya está ratizado ya, pues hay equipos especiales, no, para, para medir esto para ver los posibles errores, ya, entonces tenemos que un ángulo crítico para que rebote, pues, la signora, ese ángulo crítico es 41.8 grados entonces tienes un índice de revestimiento, un índice de núcleo ya, es el núcleo y el revestimiento por lo general, se reconoce la fibra óptica, por el tipo de, por los diámetros de ambos pues la luz se entra en este ángulo para servir al núcleo de la fibra entonces la fibra multimodo, no aquí tenemos un núcleo un revestimiento que puede ser ¿no? otra capa de vidrio ¿no? ¿ya? un índice de un revestimiento grave pues multimodo que significa que puedes tener varias señales transmitiendo al mismo tiempo aquí está, ¿no? esto es continuo ¿ya? entonces dependiendo del ángulo dependiendo del ángulo este de entrada, del ángulo de salida ahí vas a poder ver el tipo de señal que es ¿no? o sea, cuál es la señal ¿no? pues la ventaja entonces la monomodo solamente manda una señal entonces el núcleo ¿no? el núcleo es más chiquitito ¿no? entonces entonces tienes aquí ¿no? las partes dice ¿no? tienes el núcleo aquí el núcleo de aquí ¿no? de vidrio de 8.3 a 10 micrones pequeñísimo ¿no? el revestimiento de vidrio también ¿no? revestimiento de vidrio de menos este calidad de menos pureza de 125 micrones de diario ¿no? y después viene un revestimiento de el vidrio ¿ya? el núcleo pequeño menor dispersión aproximado apropiado para aplicaciones de larga distancia hasta aproximadamente 3 kilómetros ¿no? usan láser como que tenemos a menudo en bajos o campos para distancia de varios miles de metros ¿no? 3 kilómetros listo multimodo entonces el núcleo es más grande ¿no? necesitamos varias este varias señales ¿no? varios ángulos entonces el núcleo es de 50 o 65 micrones ¿ya? es de 8.000 micrones ¿no? el revestimiento de vidrio 125 ¿no? permite mayor dispersión y por lo tanto te abriga el señal bueno sí debe ser claro ¿por qué? ¿por qué dispersión? porque tienes varios ángulos los ángulos pues no necesariamente el ángulo eléctrico ¿no? se basa se basa a mandar varias señales entonces este se debe tener varias para sangre se usa para aplicaciones de larga distancia pero menor distancia de 2 kilómetros ¿no? y usa algunas fibras este comerciales solamente para kilómetros usa led como fuente de luz a menudo dentro del asclavo para distancia aproximadamente 200 metros por una vez de campos bueno esto se utilizaba pues antes porque como les dije este no en UTP pues solamente te brindaba 100 este 100 metros ¿no? 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 El cable de vibra óptica que se usa en un golpe o está con vuestras dos kilómetros separados en la vibra óptica transforma los datos transmitidos en el dispositivo A a un dispositivo B y la OPPO con los datos del dispositivo B hacia el dispositivo A ¿no? este puede ser el punto que necesita ventaja ¿no? otra ventaja regresando aquí a a multimodos ¿no? aquí es ese multimodos ¿no? ¿no? y sabemos cuál sería una ventaja que por ejemplo el Ethernet ¿no? el cable en cobre el protocolo Ethernet solamente te permite que utilices una señal al mismo tiempo ¿no? que mandes una señal al mismo tiempo ¿no? bueno no se este los problemas de multiplicación de la red a la red ¿no? ¿ya? de repente se podría hacer multiplexión ¿no? para poder verlo pero no el Ethernet ahora 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 cuando está solamente tú puedes mandar una señal ¿ya? si dos computadoras tratan de mandar este la señal utilizar el cable de cobre para mandar la señal ¿qué va a pasar? se llama colisión los datos van a colisionar y van se tiene que volver a ratas que tienes que hacer un algoritmo de ahí ¿no? con la protección de colisiones después este invocar un retardo y después de invitarlo una computadora empezará antes que la otra de manera que este no haya colisión pero dos dos computadoras con un cable en un circuito al mismo tiempo se lo vienen aquí en ultimodo ¿sí? puedes transmitir varias señales al mismo tiempo ¿no? aparte de la velocidad de la luz aparte claro que también de la atención ¿no? la atención porque la velocidad de la luz es mucho más rápido que la velocidad de los electrones ¿no? y los electrones solamente están peleándose por la estructura al mismo tiempo pero la luz aquí tú puedes hacer varios minutos de tiempo pero ¿no? 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 la luz que se da multivodo dice hasta que se colocan los conectores necesarios de unidad ya que la luz no se escapa del interior de la fluida ¿no? eso significa que no hay problemas de la fluida con la fluida no hay problemas de la fluida ¿no? para mí que luz la luz no no se vea tanto de la fluida es común ver varios pares de cuba en muertos en un mismo cable porque solo cable se extienda entre armarios de datos ni siquiera cable de unos pequeñitos ¿no? y ese pelito este funciona como un otro pelito ¿no? que el local ya hizo su bublecito ¿no? para que para que la soldadura sea fijol protegido en el caso del pobre sería necesario tener un cambio de pepe ¿no? que el pepe de los pies nos estaremos núcleo en revestimiento baja fibra de aramida y en ruptura ¿no? el núcleo es sustituirlo en revestimiento sustituirlo pero también el núcleo es el elemento que permite luz y se muerde de luz la tierra que notó las señales pernosas de agua de la pared del núcleo el núcleo en general el núcleo fabricado una combinación de dióxido de silicio y de silicio el núcleo es un tipo de ruido de un núcleo de un núcleo para su núcleo este núcleo tiene un índice de relación inmediato así el núcleo de un núcleo de un núcleo de un núcleo de un núcleo del núcleo de una vez el silencio. Construcción de batería apretada, ¿no? La sustitución de batería de la piedra óptica, ¿no? Y a la mano móvil, ¿no? La marca de los sistemas que aparecen en los dispositivos de los miembros de los miembros indica que el miembros de los miembros tiene un diámetro de 10 micrófonos de los cilindros 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 de los miembros 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 de los cilindros de los cilindros de los miembros Medios ópticos, ¿no? La última, 100 a 140 micrófonos Entonces la característica 100 a 140, ¿no? La última es 65, en 65 y 125, ¿no? En el siguiente 25. En el 10 neighbour de 1000 millones de 35, en el siguiente 25. Ya, es para cualquier fuego, es para cualquier pegue, ya sabes, reflexión o protacción. Pues es un diodo laser, dice, emisor de luz, que producen los mísimos de roja con los mísimos de onda, 850 de 9 metros y a 1260 de 9 metros, que se utiliza una fibra óptica de 19 de la zona, para infectar los mísimos de roja en el suelo de la fábrica. Bueno, amplificación de la luz por evasión de radio, reducciones simuladas, y la parte de la luz que producen en China, hasta entonces en el suelo, llegando con algunos de los ritmos de 5,650 nanómetros, los láser se usan mayor a lo mejor, para grandes distancias, y la parte de la luz, en el suelo, en el suelo, en el suelo. A ver, entonces señales, que cosa interviene en la fibra óptica, ya? A la fibra óptica, que cosa señala entonces? Interferencia electromagnética no hay, no significa, no tiene problemas en el suelo, de hecho, la calidad de los enlaces de fibra, está buena con los estándares de 10 kilómetros de tonel, y también establece distancias de transmisión, que superan los demás en los 2 kilómetros de tonel variculado. La transmisión por un óptica permite que se utilice el protector de tonel, avance, más y áreas amplias. Ya, entonces eso, por ejemplo, el factor más importante en la distorsión, la distorsión de la luz dentro de una fibra, es producida por efectos microscópicos en la uniformidad, por distorsiones, de la fibra que refleja en la superficie de la luz. Entonces, esos, este, los estándares de calidad, este, que laboratorios están utilizando, etc., ¿no? Como hemos visto, la, 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 la primera aplicación de las fibras, son diferentes cosas en la medicina, en la distorsión, ¿no? Pero, entonces, los microscopios sí es un montón de sumas ámbicas que utilizamos en el organismo, ¿no? A los pacientes, ¿no? Ese es el microscopio. ¿Ya? Con la misma técnica de la fabricación de los copios, que te vayas a, a querer, este, fabricar un poco más de mal, vas a alcanzar, ¿no? Entonces, en el desarrollo de los copios, eh, principalmente, eh, ¿qué sucede? O, ¿qué me sucede así? La fabricación de los copios es fúcil, ¿no? Genera burbujas, genera impurezas, entonces, en el vidrio. ¿Ya? Entonces, eso distorsiona la luz. Esto va a absorber, dice, ¿no? En el caso de cambio de luz, cuando cae la luz, toca algunos tipos de impurezas químicas entre una fibra, estas impurezas absorben parte de la luz. ¿Ya? Entonces, dice, ¿se pierde potencia? La señal luminosa, nos diga que la reducción, la reducción interna, nos protege en el área explorada de la luz. Y, esto, pruebas de fibroxin, una de las causas principales, es la alteración de un caballo de fibroxin y una alteración interna. ¿Sí? ¿Sí? Si se estira o curva demasiado la fibra, pues, por ejemplo, esto que está en interferir, ese experimento que está en interferir, esto ya lo ve, ¿sí? ¿Sí? Hay que cortarlos. Hay que cortarlos. ¿De dónde voy a cortar? Y aquí. Entonces más o menos les explicó como el día de ayer, no? Pues aquí está, aquí vienen los cuatro, 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 ¿no? Tampen un punto de indios, no? Ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo tienes que meter dentro de tu indio, etc. Hasta que aparezca este indio, no? Este indio es diferenciado. Entonces aquí haces una límita, con las dos galas. Alas, y no menos que puedas fijar este número, ¿no? Y ahí va a aparecer, esto es la clínica, para poner este... No, no, no aparece la trenza, aparece como el cabello de ocho de alas. Tú tienes que hacer la trenza, ¿para qué haces la trenza? Para poder ajustarte la linda, ¿no? Y de un lado, ¿no? Y de un lado, ¿no? Y de un lado en bandejas, ¿no? Y por fin, por fin, no lo vas a poder amarrar, pues. Ya? Después de este, este, con este palito de oro, es la guía, ¿no? Para caracterizar un poco el cable, ¿no? Pues aquí tenemos, uno, dos, dos, cuatro, cuatro, cinco, seis, uno. Vamos a contar, ¿no? Vamos a ver aquí. Buenas tardes. Ya tenemos un poco, así. t pues la policía algunos sitios de labetapa se fue preso de mi habitación mi actitud es por hoy me tenga para sí que uno me lo entregar en todo el mundo en el pasillo é un Está Tada siempre Es un carísimo, ya la gente que es que esta en el negocio, un papel de paralización hidráulica tranquilamente porque tiene que ser el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto hay que tener cuidado, esto es mío, que lo que salga de los ojos y ahora no se muerda el mismo, que si me ha visto el regalo de Dios mío, abre aquí y en cada uno, tres, cuatro, seis, ahí se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Produces, lucidando, recuerdo esta forma, de mañana, de la pandemia, de rescuas is, de acción, electrónica Se puede orar con el ideia que hay que eliminar cosas, de laura que debes estar y ahora 6 por 1 a 2, 3 en ese momento no te abrán en ese momento no te abrán en ese momento no te abrán en ese momento el 24 el 24 tiene una óptica el 24 tiene una óptica el 24 tiene una óptica Entonces, puedes hacer curvatura, vamos a decir purezas, ese es el problema, entonces, para transmitir datos, pues lo mismo es la misma técnica que es utilizada para fabricar fibra óptica para transmitir datos, entonces, que fibra óptica para hacer esto, ¿verdad? Curvatura ya ha visto, o sea, si está la intemperie, esas límitas, ya lo sé, más o menos, ¿y cuánto es? O sea, si ya está, miren, no está haciendo chocar, ¿no? Ha chocado con la láctima, ha chocado con la superficie, entonces, cada chancadita es, este, una trizada que surge en la fibra óptica, ¿no? Entonces, tranquilamente tienes que ahí colar unos 30 centímetros, ¿ya? Entonces, por eso se recomienda, pues, ¿no? En la bandeja, ¿cuánto vas a dejar? No puedes dejar unos 50 centímetros, pues, o, este, 50 centímetros de fibra, ¿no? Para que, para que justamente puedas, este, desplazarte, se rompió, no hay transmisión, va a colgarte el poste, pues, ¿no? Entonces, tienes que limpiar, quieres encontrar esa parte, ¿no? Esta partecita está donde, al, 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 al intemperie, el paro que se va, ¿no? Entonces, las fusionadoras tienen su propia batería, ¿no? Entonces, el, 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 el mio, voce, ¿de dónde vas a encontrar el sítido, no? Es ahí, ¿no? Ya vamos a ver, vamos a ver ahí, les fusionadoras, técnicas, y entonces, terminales de la fibra, ¿no? El acabado plano, el acabado aceite, el你說portador también, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Para que este caso, tiene que ser preciso, pues. ya hay cortes ese pelito ya y después lo mandas a la fusionadora entonces ese pelito también tiene un microscopio aquí, por ejemplo, a este entonces esta cosa esta cosa que ustedes ven, esta raya celeste que ustedes ven aquí no es otra cosa más que la fibra óptica vista a través de una lupa o un microscopio que no es un homómetro vamos a darle, darle a seguir a apodis ya ahí listo, entonces ahí ves entonces si lo has cortado mal entonces ahí va a salir encostadito así entonces no va a querer fusionar no se puede fusionar todo eso con estas fusionadoritas aquí miren aquí en esta partecita bien ahí está el pelito ¿eh? esto es el hilo de la fibra óptica y aquí debe ser la otra parte de la fibra óptica aquí lo que es y también se viene vamos a ver esto es ¿eh? quedado esta la fibra óptica ¿eh? esta de aquí esta de aquí se ve tiene dos vistas ¿no? de arriba y de abajo aquí tiene dos vistas ya esta fusionadora pues miren aquí ¿no? el corte que tan preciso a que le de que sea ¿eh? aquí es una vista de arriba una lateral ¿no? ya entonces ese pelito que ustedes han visto ahí está listo y la lupa ¿no? aquí en el microscopio en el microscopio en el microscopio en el microscopio pues yo por ejemplo haciendo mis primeras prácticas ahí como es tan chiquito colocarlo aquí en la fusionadora por este lado ese ¿no? por aquí y por aquí otro lado ¿no? entonces colocar ahí yo no chocaba ¿no? entonces hacía que que esta este extremo choque con este otro extremo entonces resultado risado se mantiene en el microscopio el funcionario decía hay un porcentaje de transmisión que es impactivo ¿no? el 90% ¿no? el 90% ¿no? el 90% ¿no? pues que todos los lograron el 95% el 90% ¿no? muy rara vez este eh lográbamos 100% ya pero por decirlo ahí uno bueno la cortadora pues que va a ser ¡pam! 90 grados ¿no? colocar los pelitos para que se funcione y así y lo que por decirlo yo iba a lograr primero ¿no? ahí ahí listo ¿qué más? a ver continuamos ahí con esto ya entonces aquí ¿no? el cortado ¿no? no debe haber aire al medio ¿no? entonces acabado en ángulo acabado en redondo ¿no? entonces en redondo en trafino ¿no? entonces aquí pues tiene la la presión que no debe haber aire al medio algunos este esos tipos de cortes también este dependen del tipo de conductor ¿no?